Hoy preparamos una excelente guarnición, o por qué no, un delicioso picoteo. Estas chips son tan fáciles de preparar que vas a desear un horno con más capacidad. Vas a dar buena cuenta de la primera horneada antes de que salga la segunda. No te preocupes por apuntarla, está escrita en mi página web, no dudes en visitarla. Arriba tienes el enlace y en la cajita de información también. Allí también encontrarás los diferentes sitios donde puedes encontrarlas. Y si tienes telegram no dudes en buscarme, allí también estamos. Ahora sí, a cocinar se ha dicho. Acuérdate de suscribirte, dame tu apoyo, aquí no te cuesta nada pero a mí me ayuda a seguir subiendo contenido. ¡Mis gracias! ¡Mis gracias! ¡Mis gracias! ¡Mis gracias! ¡Mis gracias! Empezamos precalentando el horno a 180 grados, se preparan tan rápido que vas a radiar por no tenerlo listo. Pelamos y lavamos bien la patata. Puedes dejar de la piel si lo prefieres. Lo único que no debe olvidarse es de lavarla súper bien con un buen estropajo. Retira también todas las posibles impurezas que tenga. Vamos a cortarla con la ayuda de una mandolina. Queremos asegurarnos de que los cortes sean bien precisos y finitos. No te preocupes si no las tienes. Con un cuchillo bien afilado y tu pulso súper firme, corta las rodajas lo más finamente posible y a poder ser del mismo grosor. Así se hornearán por igual y quedarán bien crujientes. Vamos colocándolas una a una en una bandeja apta para hornear y que habremos porrado con papel sulfurizado. Si te han salido un poco gruesas, alínea el papel con aceite de sal y un poco de las hierbas provenzales que uses. Vamos a pincelarlas ligeramente con aceite de oliva y sal por encima. Espolvoreamos las hierbas y al horno se ha dicho. Si no te apetece este toque, no dudes en darle el tuyo. Adherézalas con lo que tú prefieras. Horneamos unos 10 minutos y lista. Ya puedes meterla a otra tarde. Te aseguro que te habrás zampado esta primera antes de que termine de hornearse la segunda. Ya ves, chips crujientes y saludables en un plis. ¡Disfrútalas! Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame que te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Y si quieres ser de los primeros en ver la receta, búscame en Telegram. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta.